En Londres alt es lejo. Vale, ok. En Londres el hombre es alto. Der man ist groß. Muy bien. El hombre es bajo. Der man ist klein. Muy bien. Y el hombre es viejo. Der man ist alt. Perfecto, con una T muy fuerte. Alt. Bien, vale. Aspect cuatro. Vamos a ver la palabra zea. Significa mu. Vale. Y va antes del adjetivo, está como en castellano. ¿Vale? Digo, dijo, digo, zea. Zea. Wea. Zea. Sí. Y no lo saben las tres palabras que ya conocemos. Der stuhl, der tisch y der man. Bueno. Con tres arreglos que también conocemos. Klein, groß y alt. La siea es muy pequeña. Der stuhl es sehr klein. Muy bien. La mesa es muy grande. Y bebé. El stuhl es sehr groß. No, no, no. Zea. Zea. Groß. Groß. Muy bien, muy bien. Como ves aquí, klein y groß. Sí. Recobran su significado de pequeño y grande. Ok. Porque no se aplica a personas. Vale. Y el hombre es muy viejo. Der man ist sehr alt. Muy bien. Excelente. Fantástico. Muy bien. Y ahora viene una palabra. Vaya palabra. Muy larga, ¿no? Der Kugelschreiber. ¿No? Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Muy bien. Que significa el bolígrafo. Pero tal como en cristiano, repetirimos, bueno, los alemanes solimos decir Kuli. Kuli. Eso suele un poco corazón, ¿no? Pues para nosotros no. Es boli. Ah, es boli, vale. Boli. Kuli. De Akuli, ok. Pero vamos a practicar la palabra larga, ¿vale? De Kugelschreiber. Y vamos a ver además el adjetivo, bueno, el color blau. 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 Bien. ¿Qué significa? Azul, ¿no? Azul, sí. Muy bien. Como el catalán, ¿no? Creo. Sí. Como el catalán. Ajá. El bolígrafo es azul. Ok, ehm, de a Google Schreiber.